Hoy en Informe 11, un pueblo llamado Salsipuedes recibe a William Bonilla, quien en la cucharatica nos preparará el quesillo. Este copero es un coleccionista de héroes y llaveros, un personaje. El inglés, más inglés, es muy pero muy tico. Fue a México a conocer a su eterno enamorado y ella quedó feliz. Lo encontró en la tumba. Los tucanes se apoderan del cielo de Santa Ana. El violinista de la avenida central cumplió su sueño. Estoy más hoy en Informe 11. Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz día del agricultor y la agricultora. San Isidro de Labrador, quita el agua y pon el sol. Definitivamente que hoy ha aplicado muchísimo porque ha llovido todo el santo día. Bendito sea Dios, lo necesitamos, así que enhorabuena, gracias a todos esos valientes por traernos el alimento todos los días. Bueno, y también aprovechamos para felicitar a todas las familias costarricenses porque hoy también es el Día Internacional de la Familia. Así que a pesar de que a veces los miembros tienden a ser muy diversos y a tener ciertas diferencias entre sí, lo más importante es cuidar el amor y el núcleo familiar. Así que felicidades para todos. De parte de la familia de Informe 11, ¿verdad? Todas las familias que nos den. Bueno, y comenzamos comiendo rico, como nos encanta. ¡Ay, qué tristeza! Y particularmente a mí con el frío me dan todavía más ganas de comer postres. ¿No te pasa eso? ¡Ey, dulcitos! ¿En serio? A mí después del almuerzo siempre me dan ganas de algo dulce. Emma, voy a rajar, ¿sabes qué me tomé antes de venirme? Porque yo fui a mi casa antes de venir aquí. ¡Ay! Fui a mi casa. Estuve en mi casa. ¿Y qué se comió? Me tomé un agua dulce. Bien cargada de tapita dulce porque con este frío, díganme si no es rico. ¡Qué rico! Sí, con esta lluviecita. Y ahora imagínense si nos vamos a 2,700 metros de altura en el Cerro de la Muerte. ¿Qué querrías de comer, Lucy? Eso se me antoja muchísimo. Nos dicen que nuestro compañero William Bonilla se fue hasta el Cerro de la Muerte en busca de un postre o de una receta que tiene que ver con un postre, pero no sabemos. No, no creo, pero por lo menos es dulce. Y eso ya me pone feliz. Eso no cabe la menor duda. Así que vamos a ver qué fue lo que preparó en La Cucharática. Hoy viajamos hasta el kilómetro 70 de la Interamericana Sur, al pueblo de Salcipuedes de Dota. El caserío de pocas familias, de bosque nuboso, atractivo para el turismo, que se ubica en el Cerro de la Muerte. Don William, venga, 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 venga. Qué salvada, ya encontré, ya voy, ya voy. Con permiso, ¿cómo me ha dado, amigo? Muy bien. Una vida, bien, bien. Una vida, bienvenido. Qué pueblito más bonito este. Yo que andaba siempre por aquí por Cerro de la Muerte, no sabía. Salcipuedes, ¿verdad? Salcipuedes, sí. En Copey de Dota, esta es la zona, ¿verdad? Esta es la zona. Bueno, ahí, qué bendición. ¿Y qué está comiendo? Que se ve tan rico eso, muchachos. Venga y pruebe para que usted mismo ayude. Ay, Dios mío, vamos a ver. Con permiso, es que hace frío aquí en esta zona. Agárre, madre, agárre, madre. Mmm. Esto se llama quesillo. ¿Quesillo? Quesillo, claro. Que es el rico postre. Ya, ya me antojo. ¿Me enseña a preparar esta receta? Cómo no. Vámonos. 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 Para hacer este postre en la cuchara tica se necesita 450 gramos de ayote sazón, 380 gramos de leche condensada, 50 mililitros de ron, 2 cucharadas de vainilla, 8 huevos, 60 gramos de leche en polvo, 30 gramos de maicena y 250 gramos de azúcar. Con permiso, Gibran. Bueno, para comenzar ya adelantamos un poquito lo que es el ayote, ¿verdad? Que aquí traigo este otro para contarle a la gente, que usted nos diga un poquito, ¿qué pasa si no está en sazón el ayote? ¿Qué nos puede pasar con este postre? Ok, lo que ocurriría es que si el ayote está muy tierno, no tendría el suficiente sabón, porque recuerde que lleva azúcar y lleva unos ingredientes que son un poquito fuertes, entonces no sabría nada. Entonces, vean ustedes, este ya está bien sazóncito y aquí está ya cocinadito, y ya adelantamos un poco este proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero antes de eso, aquí voy a una duda, ¿por qué se llama quesillo este postre? Porque tiene la forma de un queso tradicional con los huequitos. ¡Ah! La semejanza, entonces. Ya ahora sí, ya ahora sí lo entiendo. Bueno, ¿con qué comenzamos entonces? Vamos a amajar el ayote. El ayote, va a ser un tipo puré, ¿verdad? Correcto. Listo el ayote, ahora se agregan cada uno de los ingredientes en la licuadora. Hoy estamos incorporando este ayote, que tengan aquí la haracha en polvo, ¿qué más podemos incorporar? ¿Qué variantes? Pues, ok, el quesillo es un postre bastante versátil y se puede variar mucho los sabores. Hay gente que los hace de dulce de leche, pueden hacerlo de maíz tierno. Depende del gusto de las personas, solamente que siempre hay que evitar que el ingrediente principal, digamos, la base del sabor que usted le quiere dar, no esté al natural crudo, sino que se hierva primero si es una mermelada, si es una fruta que se hierva primero. ¿Qué se sabe del quesillo? ¿De dónde es el origen? Cuénteme, por favor. Ok, el quesillo viene siendo una variante del flan, que es el muy conocido postre, es muy parecido a la leche asada española, o también a la crema volteada que se hace en Perú. De inmediato se licúan todos los ingredientes. Enseguida, hay que hacer el caramelo. Listo el caramelo, se agrega la mezcla. De inmediato, se coloca en baño María durante 45 minutos. Se enfría y se refrigera durante una hora. El quesillo está listo. Es momento de probar. Bueno, le contaba yo que nunca puede faltar el ingrediente secreto, y en este quesillo este postre, ay, que ya estoy deseando comerlo, por supuesto, tiene que ver. Aquí con el ingrediente secreto, un poquito por aquí, vamos a ver. Buen provecho a todos. Bueno, Kevin, ¿qué le ha parecido este quesillo? Y como vemos, ya lo lleva adelantado. Ya va bastante adelantado y me ha gustado demasiado. Me gusta también que lleve un ingrediente, que es el ayote. Muy poco usual en los postres, ¿verdad? Demasiado, la verdad es que está delicioso y es algo que las personas tienen que probar definitivamente. Usualmente en un postre a veces dicen, ah, no, William, es que está muy, muy dulce, está muy empachoso. Pero, ¿cómo ves? De ahí está en su punto. No tiene ni mucho dulce y es algo que tiene demasiado. Un rico postre con ayote sazón, fácil de preparar y para chuparse los dedos. ¡Gracias! 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 En minutos, conozca a Don Luis, el copero de más de 40 años de San Antonio de Escazú y conozca también su muy especial carrito. ¡Ay, se nos hizo la boca agua! Sí, ya vieron ustedes, es un quesillo, una especie de flan, le decían aquí a algunos compañeros. El punto es que, bueno, ustedes tienen la receta completita por si la quieren poner en práctica, para que no digan que solo los antojamos, ¿no? Nosotros les contamos todos los secretos. Pero yo... Bueno, la gente los comparte con nosotros. Debo decir, voy a ir mañana a Recursos Humanos. ¡Ay, por qué, Natalia! Voy a acusar a William Bonilla, que me le hagan una amonestación porque no nos trae. Solo muestra y muestra y con ese cuento, que es que era muy lejos. Vean, Wilita, yo tengo compañeras, que son sus compañeras también, que nos traen aquí cosas, y que vienen desde Guanacaste, desde la zona sur, y aquí llegan a este foro a las 8 de la noche cuando estamos nosotros todos los días. Claro, aunque sea a las 8 de la noche, y si no, lo mandan al otro día, pero de que llegan, llegan. Mañana voy a Recursos Humanos, que no se quedan con las ganas. Bueno, pero vamos a seguir con más. Y siempre con dulcitos ricos, antojándolos, porque conocimos a don Luis, un copero que no es como cualquiera. Tiene 40 años o un poquito más de ejercer este oficio y sacar adelante a su familia a punta de repartir buen sabor. Es un copero especializado, y sí, gracias a este talento, a este oficio, ha logrado sacar a su familia adelante. Pero no es un copero cualquiera, ¿no, señores? Él usa un sombrero y cuchillo, eso siempre lo caracteriza. Bueno, y es que él quiere ser orgulloso y mostrarlo de ser de la tierra de los bolleros y los campesinos. ¿De dónde? Bueno, de San Antonio de Escazú. Por eso nos fuimos hasta allá para probar el sabor de sus copos y conocer más de su historia. San Antonio de Escazú es sinónimo de tradición, un pueblo con mucha historia, donde su templo, por ejemplo, es un verdadero patrimonio de sus vecinos y donde el bollero es un estandarte de la cultura local. Pero sin duda que otro personaje muy importante en este pueblo es don Luis, quien es un orgulloso campesino que además, durante los últimos 40 años, ha sido el copero del pueblo. A mí me gusta andar con sombrero, con cuchillo y todo, porque como soy copero de aquí, de San Antonio de Escazú, entonces va con lo mismo, con los copos y todo eso, porque el copo es una tradición muy vieja. Anda, cuchillo, ahí y todo. Aquí está. A ver. Es pequeñito, ¿eh? Sí, es pequeñito, sí. ¿Pero es parte del uniforme suyo de trabajar? Es parte del uniforme, sí. Sí, ok. Como tipo típico es todo. ¿Cuántos años aquí en la esquina famosa del centro de San Antonio? Aquí, solo en esta escuela, tengo 14 años de vender aquí. ¿14 años? Sí, pero de vender tengo 40 años. ¿Andar recorriendo todo Escazú? Comencé a vender cuando valían a 5 y a 10. ¿A 5 y a 10? Sí, a 5 y a 10, sí. Su carrito de copos nos muestra la colección de llaveros y juguetes. Vean, don Luis, ¿para qué la gente va a ir al cine a ver a los Avengers? Vean a Hulk, al Capitán América. Si lo pueden encontrar aquí, en la venta de copos de San Antonio. Aquí tenemos a Thor también, vean. ¿Cómo nació esto de los regalos, de estos llaveros, de los juguetes? Bueno, uno que me encontré en la calle, yo lo grindé y esos llaveros se fueron reproduciendo más, que ya los chiquillos lo viven y me comenzaron a regalar. Entonces ellos los comenzaron a grindar ahí, entonces yo los comencé a amarrar. Y ahí nos decían, se han hecho un montonón. ¿Cuánto puede tener el más viejo de estar aquí? El más viejo fue el que se perdió. ¿El más viejo fue el que se perdió? Sí, pero hay otro de los viejos, que es este. Este es muy viejo. ¿Esa moto? Este. ¿Qué puede tener? ¿Unos 20 años, tal vez? ¿Una reigüindando? Ah, no, tiene como 25 años esta moto. ¿Más todavía? Hasta los números de teléfono, vean, aquí. Sí, ahí está todo, vean. Eran de los antiguos, vean. Ajá, sí. Le falta un número todavía para que se parezca a los de aquí. Le pregunté que de cuál equipo de fútbol costarricense era, pero de ahí no, no hay, ¿verdad? No hay, tengo que ser pancista porque tengo clientes liguistas, clientes heredianos. A todos les tiene que quedar bien. A todos les tengo que quedar bien. Bueno, entonces aquí los equipos de fútbol costarricenses tienen a un aficionado, a todos, así que todo bien. Nunca pierde. Nunca pierde, siempre es campeón. Le estaba contando aquí al señor que nosotros venimos desde otra escuela, que ella está a buscar acá al señor para comprarle los copos. Tenemos mucha confianza a él de hace muchos años. También le comentaba que desde que yo estaba en la escuela como ella, él vende copos, él era el que se paraba ahí por la escuela. Entonces, toda la confianza de toda la vida, ¿verdad? Con él. Ha sido una tradición familiar. Una tradición, exactamente, así es. Yo tengo 30 años de conocerlo. Una maravillosa persona. Un buen vendedor. Lo admiro mucho porque él ha pulseado bastante. Yo lo admiro porque imagínese que él vive eso. ¿Verdad? Es duro. Usted vive así. Con familia. Es duro, ¿verdad que sí? Entonces, sí, yo siempre lo admiraba. Dejamos a don Luis concentrado en su trabajo. Un verdadero personaje, muy querido, de San Antonio de Escazú. Este personaje inglés apareció de la nada aquí en la capital. ¿Quiere conocer un poco de su historia? Se la contamos más adelante en Informe 11. Y ya vieron que don Luis tiene su esquinita fija ahí desde hace 14 años, pero su experiencia sobrepasa las cuatro décadas vendiendo copos. Ya saben dónde encontrarlo para que prueben esa delicia que prepara y sigamos con esta tradición que aquí siempre les invitamos a probar. No importa que esté lloviendo ya. No, no importa. Los copos nunca van a pasar de moda. Correcto. Esa es la salvada. Y nos vamos de San Antonio de Escazú hasta la capital porque resulta que esta tarde se vio ahí a un personaje muy, muy misterioso, pues dando vueltas por ahí, por la capital. Y todos tenían como que ver con él. Sí, supuestamente es inglés. Eso nos dijeron. Así es que nosotros le vamos a mostrar de quién se trata para descubrir mejor quién es. Nadie sabe de él. No se le había visto por estos rumbos. No parece ser costarricense, pero se pasea por nuestra capital con toda tranquilidad. Y cuando su pierna no le permite avanzar mucho, otros le echan la mano y él se acomoda en su silla de ruedas para seguir recorriendo las calles Josefinas. La presencia de este personaje inglés aquí en la capital ha llamado la atención de todos. Vamos a tratar de conversar con él para conocer qué lo trae por acá y algún detalle sobre su vida. A ver si toque la suerte de que hable español. Good afternoon, sir. ¿Cómo está, señor? Very well, yourself. Ok. Dice que está bien y vamos a ver si habla español. Do you speak Spanish? Me extraña, ma. Claro que sí. Ah, hombre, sí habla de español y de sobra. Uf, bastante. Entonces, ¿no es inglés? Pues también soy inglés. No, inglés no, perdón. Soy británico y muy tico. Puede contarme un poco de su historia, la historia de su vida. Bueno, déjeme enseñarles esto, mira. Es una larga, larga historia. ¿Listo? ¿Ready? Bueno, vamos a sentarnos por ahí y me cuenta todo. ¿Está bien? Let's go. Conversando largamente con él, supimos que en Londres, Inglaterra, hace trabajo de humorista. Es contratado para animar importantes eventos y representar marcas posesionadas en los mercados europeos. Por ahora, solo sabíamos que su personaje es conocido en Inglaterra como The Cool Guy. Este trabajo suyo allá en Inglaterra lo debe haber llevado a conocer muchas figuras importantes internacionales. Bueno, estrellas de cine, Hollywood también. Y pues, este, sí. El asunto es de que he salido en películas de Bollywood, de la India también. Este, he salido en muchas, muchas, muchas cosas. Es increíble. Relacionarse con personajes también. Uy, sí, bastante. Gente bastante importante allá. Como, este, para... Salí en el programa este de Britain Got Talent, de Simon Cowell. Me contrataron para el... ¿Cómo se llama? El inicio. Sí, el inicio del programa. Entonces, cuando salgo a nivel nacional en uno de los programas más famosos en el Reino Unido y me ven en la calle, todo el mundo hace fila para tomarse fotos conmigo. Pero la vida de este personaje, The Cool Guy, cambia completamente cuando se quita sus gafas y su gorra para convertirse en un costarricense más que trabaja en Europa. Aquí, estamos acomodándonos. Ahora sí. ¿Qué gusto, mi amigo? Un placer saludarle, Daniel. ¿De dónde es, Daniel? Mira, yo soy de San Rafael, a Boja de San Parados. ¿Qué se fue a ser de Europa? Bueno, me fui a aventurar y, pues, yo llegué allá a estudiar inglés principalmente. Ahorita, gracias a Dios, la tienda de Cool Britannia, donde yo trabajaba, cerró. Pero ahora estoy trabajando para tres cadenas de restaurantes diferentes. ¿Y ahora usted cada vez que puede viene aquí al país a visitar a la familia? Sí, bueno, yo estaba con mucho trabajo y yo tengo como dos años y medio que no visito el país. Lo que pasa es que tuve un accidente, me quebré el tobillo en tres partes y, pues, no me quedó otra de vacaciones forzadas. Antes de su partida a Europa, Diego fue payaso en Costa Rica e hizo trabajos diferentes para ganarse la vida. Pero el destino lo llevó a aquellos lugares para encontrarlo con el éxito. Es la vida de un tico que aprecia su país más que nada en el mundo. Pero sigue disfrutando los goces de Europa mientras haya trabajo y buen trato. Más adelante en Informe 11, acompáñenos a conocer la familia de tucanes de Santa Ana. Diego, qué gusto poder conocerlo. ¿Quién iba a decir que la vida lo iba a encaminar, no sé, a esta área del entretenimiento y que iba a hacer sonreír a tanta gente alrededor del mundo desde Inglaterra? Muchos, bueno, sí, pensaron que era completamente inglés, pero no es más tico que el gallo pinto y la vida, pues, lo condujo a este destino tan bonito. La verdad es que la vida siempre nos sorprende si le abrimos la puerta de par en par. Y, bueno, no es la excepción. Ahorita, por motivos de salud, se tuvo que venir a descansar un ratito aquí, pero en buena hora también que puede ver a sus seres queridos. Sí, y ese nombre que se puso, que, Daisy, lo traducimos al español, sería como el My Twanies. Sí, sí, sí. The cool guy, el My Twanies. Está bonito. El pura vida, todavía más tico. Exactamente, así es que está muy, muy arraigada ese origen tico, qué bueno que siempre nos lleva en su corazón y que está triunfando haciendo lo que tanto le gusta. Pero ahora vamos a ver cómo le fue a Giovanni Calderón. ¿Andaba atrás de una historia de amor? Sí, bueno, ustedes saben cómo es Giovanni Calderón, no se queda quieto. Y sí, efectivamente, él quería una historia de amor y adivinen qué. La encontró. Bandido ese. Se fue a esta escasú. Sí, y desde ahí nos va a contar todos los detalles de esa historia de amor. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Ay, el amor, el amor. Las mujeres enamoradas suelen ser entregadas, leales, fieles. Se enamoran para toda la vida, eso ya lo sabemos. Yo quiero presentarles el caso de Virginia. Tiene un amor imposible, un amor platónico. Tal vez ustedes la recuerden, pero vinimos a buscarla porque parece que ocurren cosas nuevas en esa historia de amor. La buscamos en su casa, la misma donde nos recibió hace cinco años para contarnos sobre su amor eterno por el desaparecido cantante y actor mexicano, Pedro Infante. Y de acuerdo a lo que conversamos, aquel amor se mantiene firme, intenso y sincero. Virginia, ay, doña Virginia, pero ¿dónde se metió usted? Que me costó tanto agarrarla. Dígame una cosa, ¿qué ha pasado con su vida? ¿Sigue enamorada? Cada día peor. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que le dio a ese hombre a usted? Ya hay nada. ¿Ah? Nada, pero... Siempre de cabanga con ese Pedro, Pedro Infante. Sí. ¿No se termina ese amor? No, y esta es la foto que yo me pongo a hablar con él y siempre lloro. ¿Usted le habla con esa foto? Sí. ¿Por qué especialmente le gusta esta foto? Pues la mirada que tiene. Aquí en la intimidad de su casa, mantiene vivo su secreto. En cada pocento, una imagen de su platónico amor la mantiene soñando. ¿Usted lo ve bonito? Es guapísimo. ¿Sabe a quién se me parece a mí? Para mí no hay otro. ¿No? No. ¿Sabe a quién lo veo parecido yo? Ajá. ¿Al galán? ¡Ah! ¿No? No. ¿Jamás? Está muy feo ese galán para parecerse a Pedro, ¿verdad? Jamás. A Pedro no... Le digo yo ahora que no ha nacido ni nacerá otro igual. Hoy nos enteramos de un dato más en esta historia de telenovela. El sueño de visitar la morada de Pedro Infante en México se hizo realidad gracias a sus hijos. Nadie ha entregado unas flores con tanto amor como las que está entregando la negra. ¿Usted le llevó flores? ¿Usted le llevó flores? Sí, un poquitico. ¿Le hizo oración ahí? No, porque andaba con gente. Pero para usted debe ser un impacto muy grande. Ah, sí, claro. ¿Tú sabes? Sí, señor. Gracias especialmente, sí, Jorge. Ahora es una señora agradecida con la vida que le dio la oportunidad de disfrutar un momento intenso con su visita a la tumba de Pedro. ¿Y por qué no aprovechó y fue al museo de Pedro Infante? Sí, fui. ¿A dónde? ¿Al museo? Sí, claro. Y ahí casi se derrite usted seguramente. ¿Por qué está? Porque ahí están todas las fotografías de él y todo. Sí, ahí andamos por todo el museo. Y a la par del carro. ¿Y qué? ¿No le hizo ni cosquillas estar ahí? ¿Qué? ¿A usted no sintió nada cuando llegó ahí? Yo, lo mismo que siento. ¿Es cierto eso que dice Jorge, su hijo? Que cuando usted escucha el nombre de Pedro Infante hasta que se le acelera el corazón. Sí, no le digo que yo lloro mucho por él. Mientras tenga vida, seguirá recordando y admirando al hombre que robó sus suspiros. Así lo asegura Virginia que no deja descansar su corazón ni un instante. A mí me alegra mucho que haya ido usted a México a visitar ahí la tumba de Pedro Infante, negrita. ¿De mi Pedrito? De su Pedrito y de toda la vida, eternamente Pedrito, ¿verdad? Ajá. Pero yo me despido y la dejo con él. Ah, bueno, muchísimas gracias, Jovan. Gracias por recibirme. Me deja bien acompañándote. Exactamente, la dejo bien acompañada. Te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta que acabamos de un... Más adelante, conozca al hombre que le da utilidad a la crin de caballo, ¿verdad, don Tito? Así es, y aquí traigo el material. Ya volvemos. Lo que sí queda bien clarito, doña Virginia, es que es usted una mujer de muy buen gusto, porque sí, el señor estaba bien hechito, ¿verdad? Uy, sí, guapísimo, por supuesto. Vos tenés así un artista, Lucy, que tal vez en tu época de adolescente o todavía ahora era tu amor platónico. Sí, sí, pero ya ahora sí es requete con... Bueno, aparte que ya soy obviamente una mujer casada, pero ahora sí es... Ricky Martin. ¿Es en serio? ¿Otra vez quién? Ricky Martin. Puah, 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 puah. Vamos a seguir con más historias, va mejor, porque si no... ¿Vos? Pobrecita, mi chiquita. No, yo tengo esperanzas todavía. ¿Ah, sí? Es que tal vez yo, tal vez, ¿con quién? Uno que sabe que Alejandro Sanz vea las historias de Informe 11 y más bien yo sea su amor platónico, ¿por qué no? ¿Ah? Claro. ¿Por qué no? Sí, claro, Madrid, no sé dónde... Claro. No, me pasa más en México y yo los toqueo, yo los sigo en redes, somos amigos. Estamos parecidas, Ricky Martin y Alejandro Sanz. Así es que doña Virginia la entendemos perfectamente bien cuando usted vive hasta las lágrimas ese amor por Pedro Infante. Bueno, y una población bastante numerosa y saludable de Tucanes reside allá en las montañas de Santa Ana. Sí, y si no nos cree, bueno, lo va a comprobar con las imágenes que le mostraremos de inmediato en donde se puede ver una familia muy numerosa de hasta seis miembros. Y medio escapando de la lluvia, vean las gotas, hasta que caen en la cara. Hoy estamos de visita donde nuestro amigo Rodolfo, porque vamos a hablarles de una de las especies de aves que es mi favorita, la verdad, son los tucanes. Los tucanes, hay una gran variedad, ¿verdad? Pero hay uno que es el que a mí me ha llamado la atención y vamos a hablar de él, porque tenemos muy buenas noticias. Exacto, de las seis especies, este es uno de los más llamativos y con ese pico lleno de color. Y aquí está pasando un fenómeno bastante interesante. Claro, y es que vamos a conocer a la familia de tucanes de aquí de Santa Ana, un fenómeno bastante interesante que les vamos a contar a continuación. Acompáñenos a visitarlos a los que tenemos acá en el fujo. Exacto, vamos. Bueno, ingresamos al recinto que es uno de los más grandes que hay aquí en el refugio, que es el de los tucanes. ¿Cuántos hay y cuál es la razón por la cual están aquí? Bueno, acá hay tres tucanes picoiris y estos ejemplares han llegado. Primero uno por un decomiso de que lo tenían de mascota ilegal, otro por una fractura en un ala y entonces no puede volver a volar. Y el otro fue tristemente agarrado por un gato doméstico cuando era pequeño y entonces también tiene una fractura en el ala. Todos tienen nombre. Exacto, todos tienen nombre. Toco, Tuki y el otro, no me acuerdo cómo era. Guillén. Guillén, exacto. Hasta yo me lo conozco, claro. Exacto, y Guillén. Y vamos a contarles de dónde nace esto de la familia de tucanes de Santa Ana. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, desde que hicimos el recinto en la zona, siempre hemos tenido el canto de estos tucanes que viven acá. Pero después de casi dos años, logramos ver que los tucanes de la zona comenzaron a acercarse. Y tiene mucho que ver, primero, con la reforestación que hemos hecho en lo largo de estos años. Y segundo, que el canto de ellos se puede escuchar a muchos kilómetros. Acercado entonces a los tucanes de las montañas cercanas. Exacto, acercado a los que viven cerca de los ríos, cerca de las montañas. Y entonces comienzan a utilizar esta área como una área segura. Allá va volando uno, ¿eh? Vamos a buscarlo. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo. ¿Qué tal se ven? ¿Qué tal se ve la población? Súper bien. Estos se ven súper saludables. Son tucanes con unos colores lindísimos. Podemos ver ese pico grande que tienen. Y definitivamente, a la forma en cómo vuela, se ve que son animales silvestres súper sanos. Sí, muy rápido. Sí, claro, también. Yo creo que la parte de los cantos, a veces a cierta hora, comienzan ya a cantar. Y entonces ese es como el tipo de pleito que tienen entre ellos. Claro. Pero definitivamente... Es una muy buena noticia. Es una súper noticia. Claro. ¿Cuántos tucanes han visto ustedes en los últimos meses? Bueno, el máximo número fueron seis que volaban alrededor. La verdad es que es una noticia muy interesante, muy feliz para toda la zona, porque eso quiere decir que hay un buen recurso natural que los está recibiendo a estas aves tan maravillosas. Yo pensé que eran más como encontrarlas en las montañas, en los caribes. Y esto recuerda a las personas que si siembran plantas, que ayuden a las especies, vamos a traerlas más cerca de nuestras casas y poder disfrutarlas. Claro, buenísimo. Disfruten igual que nosotros, entonces, esta maravilla de los tucanes. Interesante poder encontrar esta familia tan numerosa de tucanes en esta zona. Qué bueno, la verdad, que pueden contar con el apoyo de Rodolfo. Ya ustedes saben que él es un amante de los animales, de su bienestar. Muchas veces hemos sido testigos de cómo todos estos animales, que por A o por B, ya sea por la mala mano humana, que claro, eso me salió como inverso, no sé, terminan accidentados, pero de alguna manera pueden también reincorporarse a su hábitat natural. Y bueno, siempre es muy interesante poder conocer acerca de estas especies, su comportamiento y si podemos ser testigos también de cómo se introduce nuevamente su hábitat, pues todavía muchísimo mejor. Yo nunca había visto tantos tucanes juntos, ni siquiera en mi billetera, cuando existían. ¡Ah! Pero bueno, lo bonito es que aquí pudimos apreciar y ser testigos de este bonito fenómeno de la naturaleza, un ave que además es muy exótica y que enhorabuena nuestro país puede derrajar, que también nos identifica. Pero ahora vamos a contarles, pobrecito el aventurero, Heiner Salazar, fíjense que se fue para el lado de Guanacaste y tuvo un problema con su sombrero. Dicho sea de paso, un accesorio que es indispensable en esta época del año por aquella zona. Ay, sí, entonces, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Como tuvo problemas, se fue hasta un sector de Ojancha, si mal no recuerdo, porque ahí dicen que hay un experto, dicen que arregla los sombreros, pero de una manera increíble. Además, que hace trabajos de muy buena calidad y es por eso que los habaneros lo buscan. Así que lo acompañamos y bueno, vamos a mostrarles a todos ustedes cómo nos fue. Últimamente he tenido problemas con mi sombrero, se le cayeron las alas de tanto meterlo al agua y me vine hasta casita de Nicoya porque me dicen que aquí hay un hombre que hace sombreros como nadie más. Acompáñenme, conozcamos su historia. Un pequeño local de madera en casita de Nicoya es el lugar preferido de Don Tito. Por 30 años fue el sitio donde dio origen a sus creaciones. Yo trabajé con unos primos. Aprendí con unos primos míos en Siquirres. Entonces, de ahí para adelante, pues empezamos a trabajar. Pero básicamente, Heiner, se dilata unas tres horas. Depende de lo grande del sombrero. ¿Y cuántas partes tiene? Por ejemplo, este. Bueno, este tiene cuatro partes y el sombrero tiene que ir bien reforzado. Eso es lo que... ¿Y le pasa costura por montones, por lo que veo? Sí, por todo lado, por todo lado, costuras para que así, con base a esto, pues la costura le ayuda más todavía para tener un sombrero bien firme. Gracias a los sombreros, Tito llevó sustento a su hogar y dio estudio a un hijo. Por eso se esmera en hacer un producto de buena calidad. Es un trabajo digno, es un trabajo donde yo me siento completamente feliz, ¿verdad? Haciendo sombrero. Aparte de eso, pues hago el bien a la gente también, porque un sombrero de estos te cubre mucho lo que es el sol y todas esas cosas. Entonces, de ahí, pues, para también el cáncer de piel y todas esas cosas. Lo identifica cuando lo ven que es un sombrero bien detallado, bien hechito y bien fuerte, ¿verdad? A mí me gusta que el sombrero quede bien fuerte. Sí, ahí es donde significa que ese sombrero es hecho por Tito Obregón, su servidor. Una mezcla de tela, lona, army y Bixby son usados para confeccionar más de 10 sombreros al día. Algo que lo llevó a hacer más de 50 mil en tres décadas. Es que esto básicamente, mi amigo, es un adorno del sombrero, ¿verdad? Es un adorno y es puro crimen, ¿verdad? Y a todo mundo le gusta. A todo mundo le gusta, sí. Y también tengo de cueros y de otros colorcitos ahí, pero los que persiguen son los de cuero y estos, así, de crimen de caballo. Bueno, vamos a meterle este aquí en el sombrero para que usted lo vea. ¿Ese es el toquecillo que usted le hace? El toque estilo rohavaca. Lo pone acá. Es puro guanacasteco, papá. Puro guanacasteco, papá. Puro guanacasteco. Qué manera, ¿eh? Tienes el largo de un grito. No me sale, no me sale. No me sale. Tito antes era guarda de seguridad, pero desde hace 30 años se siente orgulloso de lucir a sabaneros y a muchas personas con sus sombreros. Tito, ese es el que me gusta. Sí, claro. Está bien firme las alas. Está bien bonito. Muchas gracias, señor. Pura vida. No, no, estamos para servirle, que no sea ni la primera ni la última vez. Hasta pronto. Pura vida, señor. Muchas gracias. Gracias. Más adelante, el violinista de la Avenida Central recibe un regalo inesperado. Hice una muy buena elección nuestro compañero Heiner Salazar, el aventurero. Ese sombrero está espectacular. Yo hago una corrección, una aclaración para la gente que, ¿cómo que? ¿Qué ojancha? ¿Por qué lucen eso ojancha? No, me equivoqué. Que era casita de Nicoya, hasta allá se fue. Heiner tuvo pues este altercado con el sombrero y se fue hasta casita de Nicoya y por suerte dio con Tito, que ya vieron ustedes, que es todo un experto. Lo vimos a través de esas obras de arte que realiza y que solucionan cualquier problema, que el sol, que el tamaño, que el gusto, que el color, ¿no? Vayan donde Tito, que Tito le soluciona. Bueno, y ahora vamos a conocer a otro gran personaje que creció en este bosque, lo conoce como la palma de su mano. Y ahora pues él quiere que todos, absolutamente todos, conozcan a estos gigantes centenarios. Gracias. 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 Comiso. Buenas, buenas. ¿Está, Jorguito? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, encantado de estar en este lugar nuevamente, ¿verdad? Kilómetro 70 del Cerro de la Muerte. Exactamente, William, pura vida. Es muy curioso porque, Jorge, se crió en esta zona, anduvo el chiquillo, ¿me dice usted? Siempre, aquí nos criamos prácticamente en este bosque. ¿Y a dónde me va a llevar el día de hoy? Hoy lo voy a llevar a conocer un bosque de gigantes, un bosque de robles. Dicen que son los gigantes del Cerro de la Muerte, vamos a ver si es cierto, así que, Jorge, ¿usted cree que con esta pancita aguante yo? Sí, estamos igual. Sí, vámonos. Vamos. Porque si no nos llueve. Claro. Por ahí. Así empezamos el recorrido por estas 10 hectáreas. El bosque nuboso nos da la bienvenida. Poco a poco, vemos rodeados de vegetación y los primeros robles se asoman. Hacemos nuestra primer parada en El Mirador a 2,800 metros de altura. Este es el paisaje. Bueno, vean ustedes, esta es la primer paradita y Chumi, ¿no lo deja usted nunca? No, es mi compañera, dijo, en todos los tours, anda conmigo. Está lenta, igual a vos. Ella se va con los clientes para hacer los tours en los senderos también. Ok. Jorge, decía usted que andar por estas 10 hectáreas de bosque gigantes es como la palma de su mano. ¿Usted lo conoce? Porque venía a jugar aquí. Sí, nosotros veníamos pequeños aquí, muy jóvenes, a jugar aquí en el bosque. Estamos en El Mirador, cuénteme, ¿qué se ve desde aquí? Sí, aquí hacia el fondo se ve toda la zona de los santos o parte de la zona de los santos, sí. ¿Qué tipo de bosque, para que la gente tenga una idea? Es un bosque nuboso, de roble, sí. El nombre de los gigantes es porque hay unos árboles muy grandes, ¿verdad? Que tienen un tamaño muy exagerado, entonces por eso tomé la decisión de poner la reserva privada a los gigantes. Vamos a ver, seguimos entonces. Vamos, Chumi. Vamos a ver. Vamos, Chumi. Al avanzar, los gigantes se asoman. Cuenta Don Jorge, que son árboles con 400 años, cuya altura promedio va de los 40 a 65 metros. El bosque se llena de lluvia. Después de 30 minutos, llegamos al rey de los gigantes. Jorgito, estamos en pleno invierno y la agüita llegó. Yo pienso que por medio de esa lluvia que siempre ha existido acá en este bosque nuboso, tenemos esos gigantes aquí, tan bellos, ¿verdad? Me cuenta que su papá lo conoció así y ahora ustedes como segunda generación también. Bueno, mi papá vivió muchos años acá en estas áreas, ¿verdad? Y mi papá contaba que esos árboles se los vio así, exactamente como los encontró. Nosotros somos la segunda generación y yo desde que conozco estos lugares acá, los árboles están exactamente igual, del mismo tamaño. Estamos en el papá de los gigantes de esta zona protegida. Tiene como más de 60 metros de altura. Me encanta este punto porque es un árbol muy bello y muy bonito. ¿Cuántas personas para abrazarlo todo? Como siete personas. Dios mío. Y vean ustedes a Chumi, está bien tranquila, ¿ya? Es una buena guía, vean, no se ha ido. Ha quedado con nosotros aquí. Un paraíso natural, escondido en el kilómetro 70 del Cerro de la Muerte, donde se esconden estos gigantes que Jorge Serrano conoce muy bien. Un paraíso natural, escondido en el kilómetro 70 del Cerro de la Muerte. Un paraíso natural y responsable, ¿verdad? Que hace talas ilegales y todo este tipo de cosas. Hay que reflexionar y valorar lo que tenemos. Por supuesto que hay talas permitidas, controladas, que incluso el mismo Minae, aquí en nuestro país, lo regula porque también es necesario. Pero cuando vemos estos majestuosos centenarios, a mí particularmente me inspiran muchísimo, me dan ganas de vivir y me hacen enamorarme todavía más de mi país. Y bueno, y personas también apasionadas con estos centenarios que quieren mostrarle al mundo lo importantes que son. Qué bueno que en Costa Rica de alguna manera se está tratando de regular un poco más eso, digamos en el sector de Guanacaste. Hace unos meses que tuve la oportunidad de visitar y me comentaban algo muy interesante en una construcción, porque están haciendo o están urbanizando un sector. Y nos comentaban que por cada árbol que ellos por A o por B tenían que talar, porque se evitaba evidentemente talarlos. Incluso a veces la carretera tenía que hacer así para no cortarlo. Para no cortarlo. Pero en los lugares donde era justo y necesario, por decirlo de alguna manera, ellos se veían en la obligación a tener que plantar al menos cinco árboles más. Obviamente en zonas adecuadas, idóneas. Entonces me pareció una muy linda iniciativa y una iniciativa que creo que todos deberíamos de emular independientemente de que no estemos en una construcción. Y más que iniciativa, de repente es una ley. Si no se pone por la fuerza, tal vez no lo haríamos. Entonces, bueno, a cuidar a estos gigantes que nos transmiten tantas cosas bonitas. Y así, hacemos una pausa, si les parece, pero no se vayan muy lejos, que ya casi volvemos con más. Más adelante. Sea testigo del sueño cumplido del violinista de la Avenida Central. No se lo pierda, ¡volvemos! Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos, si es que nos vienen sintonizando. Y ahora vamos a conocer a un músico que tiene ya 10 años, si no es que un poquitito más, de estar ofreciendo su espectáculo en la Avenida Central. Y vean qué lindo, y es que hoy su público decidió darle una gran sorpresa. Sorpresa que él siempre había querido. Es un día normal en la Avenida Central. Entre artistas, artesanos, ventas callejeras. Pero entre el pasar de la gente y el sonido de los autos, Don Justiniano hace que su violín siga sonando. Desde hace 10 años, es común encontrarlo junto a su violín aquí en la Avenida, dedicando tonadas, interpretando para una, dos o muchas más personas. Es nativo de Upala. Me ayudó a cuidarlo y entonces él le dice que no, que la venga a acompañar, que lo traiga. Entonces, pero nosotros, yo como la única hija que tiene mujer, son cuatro hombres, yo soy la encargada de él. Viene porque es un artista, un músico, él es un músico, o sea, es arte lo que él tiene en la sangre, o sea, no se lo podemos sacar. Y también su motivación es que hace nueve años mi madre falleció, ellos tenían 52 años de casado. Al morir mi mamá, él queda como una depresión así que se siente solo. Entonces, él busca como un refugio, como para deleitar a las personas y así mismo se deleita a él. Una tradición musical que se ha hecho famosa en el centro de San José. Lo que Don Justiniano no sabía era que su público le tendría una sorpresa, un regalo. Muchas y muchos se acercaron, primero para ovacionarlo en cada tonada, pero también para darle algo que él quería desde hace mucho, un nuevo violín. Por ejemplo, a mí me dio mucha lástima, verdad, ver que las personas no valoran el talento de Don Justiniano siendo un gran músico. Y lo sigue siendo, a pesar de su edad. Entonces, por eso nace, además que yo soy músico, entonces por eso me llevó bastante. Nos organizamos, verdad, para hacerle un regalo porque él anteriormente había expresado que él quería un violín nuevo. Porque el de él estaba muy viejito, de hecho, sonaba un poquito mal, verdad. Entonces, él le ocupaba un instrumento. Yo creo que es un sentimiento gratificante, es enorme. Yo creo que sí hay algo que hace feliz al ser humano, y en mi caso, por cuenta propia, es ayudar, es poner una sonrisa en el rostro de alguien más. Entonces, es algo sumamente emotivo. A eso ha sido para mí un lleno de mi corazón. Me sentía vacío, me sentía como que estaba abandonado, como que no me quería. Ahora sí veo que me quieren, que me aman, que están pendientes de mí y que todo eso se lo debo a Dios y a ustedes. El corazón de todas estas personas se unió para lograr este bello momento, algo inolvidable, para este músico y para su público, aquí en la Avenida Central. ¡Ay, Justiciano! La verdad es que, bueno, yo creo que usted pudo corroborar una vez más que sí, que su trabajo es valorado, que es apreciado, y que tantos años de entrega y amor, bueno, son completamente válidos y merecidos. Así que muchas felicidades, que Dios les siga dando mucha salud para que pueda seguir llevando música a toda la gente que pasa por ahí, por la Avenida Central. Sí, esto me devuelve muchísimo la esperanza de que la gente en Costa Rica sí está valorando el arte verdaderamente. Qué bonito que seamos un pueblo culto y que cada vez que podamos ayudar y aportar al arte, lo hagamos como con esta seña tan hermosa que hoy acabamos de ver. Bueno, y es momento de enterarnos qué tendrán nuestros compañeros de NS11, habrá mucha información, así que atención a este adelanto. Ganaderos de Opala están muy preocupados por la muerte de más de 150 animales en el último mes debido a la sequía. Además, los sindicatos de educación piden al MEP que las pruebas FARO sean un plan piloto este año. Y es noche de final y en NS11 tendremos los detalles del encuentro entre San Carlos y el Deportivo Zaprisa desde Ciudad Quesada. Con el detalle de estas y otras informaciones los esperamos en nuestra próxima edición de NS11 a las 10 de la noche. Y conoceremos a continuación una historia bastante conmovedora en donde el trabajo de este hombre le ha llevado a experimentar sentimientos muy extremos y muy profundos. Por supuesto, por ejemplo, la muerte de un ser querido es uno de esos. Pero bueno, ahora de alguna manera está viviendo una etapa completamente diferente. Gracias, ¿cómo lo podemos decir? Al ojo de un gran artista. Sí, 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 vamos a conocer más a fondo la historia de este personaje. Don Rodrigo Sequeira Castro tiene aproximadamente 40 años de vender lotería y han pasado en el transcurso de su vida hechos muy fuertes, muy feos en este tipo de labor. Pero recientemente ocurre un hecho en su vida que podría cambiar la forma de ver las cosas. Don Rodrigo, ¿cuántos años son exactamente vendiendo lotería? 43 años. O sea, usted empezó cuando tenía como venido. Muy chiquitín, muy joven, demasiado joven. Sí. Y ha sido el machete suyo. El machete mío todo en la vida. Gracias a, bueno, a mi padre, que lo aprendí, a mi padre que lo mataron, que en paz descanse. ¿Su papá? Un asalto. ¿Y día lo tenía? En el 76 en Barrio de Aranjuez. ¿Vendiendo lotería? Vendiendo lotería, sí, ahí iba para la casa y cuando uno es maleante lo asaltaron y le quitaron la vida de ahí. Entonces yo seguí con el negocio. ¿Y nadie más en la familia vende lotería? Dos hermanos, porque éramos de otro machete, de tres, pero lo mataron en Guadalupe. No es alto. O sea, a su papá y a su... A mi hermano también. A mi papá fue en Aranjuez y a mi hermano fue en Guadalupe. ¿Hace cuánto? Hace 10 años, para un diciembre. La venta de chances y lotería ha sido para don Rodrigo su más importante instrumento de trabajo. Con este oficio hizo crecer a sus hijos, les dio estudio, llevó comida a la casa y forjó su destino como hombre decente y trabajador. Por eso, se le verá siempre haciendo lo que sabe, en el centro del cantón de Huecoechea, relacionándose con la gente y ofreciendo la suerte. Ahora su vida dio un giro y lo puso en una nueva dimensión en el trabajo. Fue seleccionado para hacer la imagen de los billetes de lotería, una hermosa experiencia para él. Todo el mundo me vacilaba ahí, me dice, qué barbaridad, pero ¿cómo saliste ahí? Y otros vacilando, ah, de vecinos. Y que estaba muy linda la foto y todo, ah. Al menos algo bonito. Algo bonito, un recuerdo que va a quedar. Es más, ahí tengo un billete entero, que lo voy a dejar ahí, como recuerdo para mis nietos. La historia de don Rodrigo, con toda su crudeza, llegó a manos de un artista costarricense, que decidió poner este caso en un lienzo. Vamos a ver con qué razones. Juan Manuel, ¿cómo llegó a sus manos la historia de don Rodrigo? Sí, bueno, yo quise hacer una colección de la gente cotidiana, de trabajadores de la calle, y así lo conocí, y conocí su historia. Entonces, así decidí hacer una pintura sobre él. ¿Le impactó la historia? Me impactó mucho, porque es muy duro, y los trabajadores de la Junta son como cualquier otro trabajador, más allá. Y la diferencia de muchos es que ellos están caminando por muchas horas por las calles, llevando sol y luz, y hay que darle ese reconocimiento a ellos por todo el mérito y trabajo que ellos hacen. Yo lo doné por ese principio de la historia de él, y hablando con el entonces expresidente de la Junta, don Abunio Gutiérrez, hicimos una entrega oficial de donación, y así empezamos hablando sobre hacer algo, ¿verdad?, para homenajear a todos esos trabajadores del país que se riesgan, ¿verdad?, porque hay mucha inseguridad en la calle. Este talentoso artista puso la mirada en la historia de don Rodrigo, y después de elaborar su retrato, lo puso a disposición de la Junta de Protección Social. Yo pinto por mi inspiración, entonces si la historia de alguien me inspira, entonces yo quiero plasmar esa historia, y más que el arte, es una lengua universal, entonces aunque uno no habla, uno puede ver con sus ojos y apreciar y ver la historia que uno está realizando. Juan Manuel ha sido protagonista de emocionantes capítulos surgidos a través de la pintura, y a través de los años ha perfeccionado su técnica de manera impresionante. Y aunque el arte lo ha colocado en escenarios sumamente importantes, no pierde la sensibilidad para captar historias humanas como la de don Rodrigo. ¡Ay, qué historia más linda! La verdad es que el caso de Juan Manuel Conrason, yo decía, ¿por qué se me hace conocido? Claro, me acuerdo que esa fotografía de cuando le entregó este cuadro al Papa Francisco, pues obviamente causó muchísima sensación, pero lo felicitamos sobre todo porque aprovecha ese don y ese talento que Dios le dio para ponerlo también al servicio de las demás personas, y también en personas que a veces pasan desapercibidas, ¿verdad? A veces vamos en el corre-corre y no nos detenemos a pensar que hay una persona que tiene 10 horas de estar trabajando ahí bajo el sol. Correcto, sí, y bueno, es impresionante el talento que usted tiene, Juan Manuel, lo tiene que saber, pero se lo decimos porque siempre es bonito compartir las cosas bonitas, no solo a las críticas, por más que sean constructivas. Usted es un verdadero artista y lo felicitamos y nos enorgullece muchísimo. Y es momento de enterarnos que tendremos mañana, habrá muchísimas sorpresas, personajes, así que aquí tienen un adelanto. ¡Este jueves en Informe 11! ¿Será que la sal Inglaterra funciona para la artritis? ¡No se pierda el mitotico! ¡Y por supuesto, la excursión! ¡Jueves 9 de la noche, Informe 11! Yo traigo los sándwiches mañana para la excursión. Yo traigo el té. ¡Huevos duros! Los sándwichitos de atún.